sean todos muy bienvenidos a CLB el día de hoy vamos a estar hablando de tal vez una de las plataformas que no dio resultados esperados y que tal vez tenía una ambición muy grande vamos a estar hablando de google este día vamos con introducción y comenzamos comenzamos con este vídeo y puedes comentarles de que google invirtió aproximadamente en este proyecto que es de gaming por streaming al menos en su inversión inicial 800 millones de dólares y pues en su última inversión que fue realizar un estudio para crear juegos en exclusivo para google este día 600 millones de dólares estas inversiones como tal son las que realizó google para poder lanzar esta plataforma tanto en la investigación como también la implementación de servidores pero vamos a tocar un poco más a fondo de qué se trata esta plataforma google este día llega justamente para poder entrar a ese mercado de jugadores gaming que tal vez no tienen la cantidad de recursos económicos ya que con la propuesta de google sólo tú tenías que invertir aproximadamente con un chrome cas de quinta generación más una suscripción de aproximadamente 10 dólares mensuales tú podías tener un catálogo reducido de juegos gratuitos que podías directamente ya jugarlos desde tu chrome cas en tu casa entonces tú tenías esa libertad de poder estar ya y participar dentro de esta plataforma google este día simplemente ya comprando tu google chrome cas de quinta generación entonces a qué nos lleva esto porque si es un servicio tan innovador está llegando al fracaso pues los primeros indicios del fracaso fue justamente de que se lanzó en muy pocos países a nivel mundial pero por sobre todo se lanzó en europa y en eeuu donde el mercado de juegos o de jugadores como tal es aún mayor pero no pudo entrar con la fuerza que necesitaba a china ya que en china prácticamente se prohibió esta plataforma pues de esta manera también google sacó un mando el cual para que tú puedas jugar dentro de este pero google este día si se trata en sí de jugar juegos de alta calidad a través de internet si que tú tengas una consola de ningún tipo lo único que te exigía en sí google este día es de que tengas un internet de alta velocidad para que así tú puedas jugarlo con tranquilidad sin ningún tipo de lag y demás pero los problemas de esta manera si se fueron viendo ya que mucha gente no cuenta con un internet de muy alta calidad o con un ancho de banda que pueda solventar las exigencias que tenía google este día ya que en la mayoría de los países una persona tiene en promedio 30 megas que no tiene que compartir con a promedio de tres personas y muy pocas personas viven y están tranquilos con 30 megas por sí solas pues la calidad que nos daba a google este ya con una amplitud de subida y bajada de ancho de banda pues era de un juego de 4k la parte mala que pasaba con todo esto porque suena muy bueno porque pagar 10 dólares de suscripción mensual por jugar juegos de alta calidad y pues con juegos que tal vez se encontrábamos en otras consolas como la de playstation y la de xbox nos hacían llamar mucho la atención pero google este día empezó a fracasar en este sentido porque porque muchas veces lo que tú tenías con xbox paz y también con playstation que te ofrecían un catálogo de juegos por una suscripción mensual pues google lo que hacía era te ofrecía un catálogo muy pero muy reducido de juegos de forma gratuita y los juegos en alta calidad digámoslo así como mortal kombat de que free fire y demás juegos que estaban dentro de esta plataforma tenías que comprarlos buen sí rentarlos de forma indefinida mientras la plataforma aún existía aquí estuvo el punto de quiebre para el usuario porque en sí lo que no tenía era el juego de forma física y tampoco lo iba a poder tener el juego de forma digital ya que no lo estaba comprando y pues los juegos te salían aproximadamente a 100 dólares dentro de todo esto la inversión que tuvo que hacer google empezó ya el de quiebre porque porque google empieza a cerrar sus oficinas que había implementado en eeuu como también en europa de esa inversión de los estudios para crear juegos en exclusiva o juegos propios por parte de google se cerró por completo ya que en un comunicado google este día anunció de que estaría cerrando sus estudios y que sólo implementaría juegos de estudios de terceros que creen juegos para la plataforma la idea de esto de google este día es de que tú puedas jugarlo tanto en tu teléfono en tu televisor que lo puedes jugar en cualquier lugar sin necesitar alguna consola pero cuál es la falla como tal de google este día es de que si tú quieres jugarlo con datos móviles el incremento y el nivel de la que tú podrías tener o el nivel de retraso que tú puedes tener con cada uno de los juegos era aún mayor ya que lo mínimo que te pedía era de una capacidad mínima de 15 a 10 megabytes por segundo tanto de subida como de bajada o sea que tenían que ser a la par ambos entonces esto es muy difícil conseguirlo con datos móviles y por sobre todo el nivel de consumo de los datos era exagerado cuando empieza la caída pues justamente con el cierre de los estudios y que también google habría anunciado de que la inversión o tal vez la en la inyección económica a esta plataforma ya iba a bajarse cada vez más y pues se iba a ver cuál iba a ser el futuro de estadia entonces llega esto google empieza a tomar esta clase de decisiones ya que viendo que dentro de la play store mensualmente es lo bajo hasta el año 2020 sólo lo bajaron un millón de personas que tenían la capacidad de jugarlos de tal manera y al se habían suscrito a la plataforma pero llegó aquí las críticas por parte tanto de los consumidores como también de las diferentes plataformas y también youtubers que se dedican al gaming para poder probar este esta plataforma como tal y el nivel de ventas bajo por completo ya que no se encontraba un catálogo importante de videojuegos en esa plataforma y también google dejaba de invertir en cuanto a la llegada de nuevos videojuegos a este servicio de streaming de videojuegos entonces lo que pasa es de que google está nuevamente tirando la capa y demostrando que lo irá dejando paulatinamente es un servicio innovador es un servicio muy pero muy innovador pero las deficiencias que nos demostraba este servicio pues lo fueron marcando tanto playstation nintendo y xbox poniendo estos pases de juegos de forma ilimitada en un catálogo inmenso de juegos que tú los puedes elegir libremente si bien la inversión con google stedia era muy básica aproximadamente de unos 150 dólares más tu control de google pues te ofrecía un catálogo muy reducido y aparte que tengas que invertir mayor cantidad de recursos para poder disfrutar de estos juegos esto es lo que pasó con google stedia esperemos y vamos a estar viendo poco a poco qué es lo que pasa con esta plataforma y pues todas las personas que quieran investigar o quieran saber un poco más les vamos a estar dejando tanto en la descripción como también en los diferentes carteles acá en el vídeo de qué es lo que pasó y cuáles son justamente los datos que nos lanzan tanto los gamings como también los youtubers que probaron esta plataforma yo soy jared nos vemos en la próxima